... Cinco minutos sobre las seis de la tarde. Aquí seguimos en el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados con don Alberto Iturralde. Alberto, tenemos otro Alberto al otro lado de la línea telefónica. Un tocayo suyo. Alberto de Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. A ver, sí, quería consultar, a ver si me podrían analizar, aunque, bueno, SACIR ya lo han analizado, si me podían decir soportes para realizar alguna compra en SACIR, en Iberdrola y en Telefónica. SACIR, Iberdrola y Telefónica. Salvo que usted ve, Alberto, algo muy interesante en el mercado. Sí, hay algo, sí. Y además es del sector de SACIR. Estaríamos hablando de fomento. ¡Uy! ¡Oye! No tiene que haber dicho. No pasa nada. A ver, fomento, ¿le gusta fomento? Sí, fomento, sí. De hecho, durante estos días, voy a ver si consigo ir abriendo el gráfico, está lentísimo este ordenador hoy. Durante estos días, seguramente, fíjate, hoy ha sido muy rápido. Durante estos días tienda a continuar al alza hasta la zona, muy probablemente, la zona 22,50, cosas así. Está en el 21,28. Y quien se ha quedado fuera y está un poquito rozado con las compras, probablemente tenga una buena opción en fomento. Es un valor que está bastante bien. Le vamos a colocar, además, ya un posible stop. Si entramos compradores, para el puerto plazo, ahora mismo estaríamos hablando de un stop en los mínimos de hoy, en el 20,50 y el objetivo alcista en el 22,55. En el caso de SACIR hemos comentado ya antes... Eso para FCC. Eso para FCC. Vale. En el caso de SACIR es diferente. Vamos a SACIR ahora. Estamos hablando de un valor que ya lo hemos comentado antes. En la zona 6 había parado temporalmente, ahora lo va a hacer en la zona 7. y mucho ojo porque esa zona 7 es de resistencia. Hacemos el gráfico... A ver si lo hago. 6,94, 4,96% arriba de SACIR. Y en la zona 7 tiene una resistencia clarísima. Bueno, pues en esa zona 7 lo lógico es que vaya frenando para en el momento en el que lo supere y hay que tener paciencia que nos cierre un día por encima de los 7,05, 7,010. Entonces, sí, ya podemos confiar en el siguiente trozo, que es el 8 figura, la siguiente resistencia en la que podemos encontrar a SACIR. Venga. Preguntaba también por Iberdrola y Telefónica. ¿Merece la pena hacer algún comentario o no? De Telefónica, sí. De Iberdrola, no, porque ya está en resistencia. Se está ya girando poco a poco a la baja. La zona 6,30 es para estar fuera del valor. Así es que mucho ojo porque ya no toca. Si lo superase, sí, pero todavía no. En el caso de teléfonos, comentábamos la semana pasada que ya en la zona 18,80, ojo porque tenía mucha resistencia. La está teniendo y está frenando ahí la subida. De manera que mucho ojo porque ahora ya como stop último nos podríamos marcar los mínimos de hoy en la zona 18,14. No es un precio en el que estén colocando gran cantidad de títulos, pero estando ya en resistencia no merece la pena entrar todavía. A Facebook vamos. José Luis, venga. ¿Qué tenemos? Nos vamos a Facebook con Elisa, por favor, cuando puedas. Nos cogemos un coche, Laura. Nos hacemos 9.400 aproximadamente. 9.400 kilómetros. Nosotros con el coche nos vamos a China, es decir, y de allí, si nos apañamos con el coche, llegamos hasta Brasil. No hay nada que decir, ¿verdad? No, telefónica no es. Telefónica no es porque nos hemos cogido el coche, nos hemos ido a China y después de irnos a China nos hemos venido a Brasil. ¿A Volkswagen o...? Venga. Tenemos que repostar con el coche, Repsol. Claro, primero hubiera ido a Latinoamérica, entonces. Vale, vale, vale. Era por coger algún socio de camino, pero... Muy bien. Repsol es otro de esos precios que también ha hecho una gran subida. Ojo durante estos días, porque ya se nos está hablando de maravilla del petróleo. Vale, Repsol está haciendo resistencia donde... O está haciendo parada donde debe hacerla, en las zonas de resistencia. Este es otro de los ejemplos fantásticos a la hora de explicar análisis técnico, ahí lo tenemos en el gráfico, de por qué un precio frena durante múltiples ocasiones en la misma zona. Estamos hablando de Repsol en el pasado y los 23 euros. Bueno, pues si ya lo ha hecho en el pasado, técnicamente es zona de resistencia y de parada probable ahora, y ahora es zona de venta. Así es que si nos hemos quedado fuera, ahora ya hay que estar con muchísima precaución. José Manuel Madrid nos da tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, díganos. Pues mira, quería ver qué me podía decir sobre Intel después del comunicado que ha hecho hoy. Venga. Estaba pensando en venderle y comprar vanos a América o Citigroup. Venga, Intel hemos comentado, así que muy rapidito vamos a recordar los niveles. Stop 20 con 80, porque quizás no sea tan malo lo que ha sucedido con el tema de esos productos que andaban ahí, esos procesadores efectuosos. Bueno, Alberto Iturralde, le voy a poner un apodo. Alberto Iturralde figura. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. El próximo lunes es malo. Volvemos. A más tarde. A más tarde. A más tarde.